Hola, hoy vamos a hablar acerca de foto de portada en Facebook Vamos a diseñar una con las características principales para que esta pues sea una buena foto de portada ¡Comenzamos! Bien, para diseñar nuestra foto de portada vamos a utilizar el tan odiado pero necesario Canva Esta es una herramienta que a muchos empresarios les facilita la tarea de diseño gráfico Nosotros recomendamos siempre apoyarte pues con un profesional de diseño ya que estamos hablando de tu fanpage de negocio Vamos a darte algunos tips para que tomes en cuenta al momento de diseñar o que te diseñen tu foto de portada Canva te puede ayudar mucho en el momento del diseño ya que cuenta con plantillas predeterminadas Hay una versión premium de esta plataforma que cuenta con muchos más diseños Vamos a ver a qué me refiero Basta con colocar portada Facebook De hecho aquí está abajo si se dan cuenta portada Facebook Le voy a dar enter y encontramos varios diseños Ok En este caso yo quiero buscar una portada que se adecue al gira de mi negocio que es pues una pastelería, repostería, postres Entonces vamos a darle una búsqueda a esta parte Podemos ver que hay muchísimos diseños de eventos De cambios estacionales, giros de negocio, ropa, moda, en fin Hay muchos diseños Si ustedes se dan cuenta hay otros que son animados Estos también son muy buenos para aplicar Entonces pues hay muy buenas ideas aquí Algunos diseñadores de hecho hasta se vienen acá para tomar ideas acerca de qué diseñar Miren si se dan cuenta este diseño es premium Tengo que pagar por el 160 No se me hace descabellado Está bien el precio Entonces vamos a buscar pastel A ver si me aparece algo aquí Pues me aparece el mismo Este es sencillo Práctico Puedo agregar aquí la foto del pastel Perfecto Yo ya debo de tener mis imágenes listas para hacer este diseño de portada Entre las cosas que debes de considerar es la versión responsiva de tu portada Uno, yo voy a utilizar esta Ahorita la voy a empezar a personalizar Sin embargo, este, quiero comentarles que Nosotros siempre debemos de tomar en cuenta el área móvil de nuestra portada ¿Por qué? Porque muchas veces los diseños no se alcanzan a apreciar Vamos a ver en un celular como se ve una fanpage Como están en movimiento también los diseños de la versión responsiva Puede que, este, pues la página no se vea del todo mal Vamos a ver la página Vemos que aquí por ejemplo La portada en mi móvil si se alcanza a apreciar Está de forma visible Está bien adaptada Se alcanza a apreciar todo Bien, pero en la PC Vamos a ver a inteligente digital en Facebook Ok Inteligente digital Vemos que lo que se ve en móvil es esta parte de aquí nada más Ok Esto de aquí Y aquí Es decir que mi parte responsiva Esta es de 624 píxeles por 340 píxeles Y esta parte de aquí que está fuera del cuadrado Pues básicamente solamente está visible en página web A eso me refiero con que sea responsiva Yo voy a hacer el diseño ahorita en Canva Aunque después lo voy a cambiar porque no me encantan mucho los diseños de Canva Para que ustedes vean como vamos a cumplir con esta regla del área responsiva en móviles Bien Vamos a comenzar a trabajar Nos vamos a ir a la portada que escogimos Vamos a cambiar el color Aquí yo fácilmente puedo cambiar el color Yo me estoy apoyando también con Photoshop Para conocer la gama de colores Porque hay que respetar muchísimo los colores En tu foto de portada Ok Seguir una línea gráfica Seguir una línea Seguir una línea corporativa Para que de esta forma pues tú vayas generando también un reconocimiento de marca Ok Aquí le vamos a poner el nombre de la pastelería Fíjense Jessy's Bakery Ok Aquí es Jessy's Vamos a ver si el negocio tiene algún eslogan para ponerlo aquí Para ello vamos a recurrir al brief de nuestro cliente Ok OneDrive Proyectos Es importante siempre tener esta información Para que tú cuando construyas una página web Pues puedas acceder de inmediato y todo sea muy rápido Eso es un brief El acceder a las características del negocio de nuestro cliente No aplica Hemos puesto alta repostería estilo francés Así le vamos a poner alta repostería estilo francés Porque en el Alta repostería Ok Este va a ser Tengo dudas si repostería lleva acento Repostería Cuando tengo dudas Lleva acento Escribo nada más la palabra y lleva acento Y me dice que si lleva acento Aquí me dice la repostería como tal tónica Y me lleva tiende Perfecto Muy bien Gracias a Google Google una vez más salvándonos De esto De esta ignorancia tan grande Bien Alta repostería Y vamos a ver con la otra palabra Estilo francés Y bienes Ok Aquí está Miren esto Esto es lo que Lo que me encanta El brief Que yo ya no tengo que encantarme matando Con las ideas De que pondré aquí No Pues ya Ya me lo Me lo proporcionó el cliente Ya no voy a andar inventando Acerca de que voy a poner Me gusta el color pastel Como combina con el verde Lo voy a dejar así En pastel también Así en color Pero no lo sé No sé cómo se llama ese color Cremita Pastelito No sé Voy a copiar Y voy a dejar también Estas letras en pastel Ok La desventaja de aquí De De este programa De este De esta app Es que Pues Estamos limitados En fuentes Si se dan cuenta Aquí Está premium Aquí está premium Y aquí tenemos Las que son Todas las que tienen colonitas Son premium Entonces Si tú quieres Ahorrarte una lana Y enseño Pues entonces Pues se contrata premium Para que tengas mejores elementos Yo voy a ver Si encuentro alguna Que se parezca A la A la del logo Pero el logotipo Es muy complicado Leerlo Jessy's Bakery A mi parecer Para que transmitamos Mejor el mensaje Voy a dejar Una letra Parecida A Arimo Perfecto Esta Y aquí abajo Esa está abierta Ok Jugar con las dos letras Si Siempre es bueno También jugar Con las dos letras Fíjate Del lado izquierdo Está el modelo original Del lado derecho El que voy quitando Aquí Tengo una imagen De pastel Yo tengo mis imágenes De pasteles Aquí Vámonos a escritorio Aquí En descargas Ya ve El cliente Me mandó También La información Sobre Sus pasteles Voy a elegir Los pasteles Que me parezcan Más bonitos Más monos Aunque no tenemos Muchas fotos Y las fotos Como que están Recortadas Esto va a ser Un problema Entonces Yo voy a solicitar Más fotos Si acaso Podré poner Esta Pero Está sobre una Tabla de madera Yo creo que Es la más decente Porque estas Se ven cortadas Al borde Se lo voy a comentar Las fotografías De tu producto Trátalas de tomar Centradas Mira Fíjate esta fotografía Se ve el plato Completo Se ve el postre Completo Se ven los detalles Completos Es decir Esta es una buena Fotografía Limpia Obviamente no tiene Fondo Porque ya fue editada Pero si tomamos en cuenta Estas fotografías Pues aquí Estoy viendo Que está cortada Aquí le cortan Un pedazo Del pastel Aquí veo Que está cortada Y el plato Está cortado No la puedo usar Aquí las fresas No Aquí también Lo mismo Entonces Las fotografías Tómalas A distancia Digamos que Este es Mi celular Y Ahí en la cámara Está el producto Aléjate lo suficiente Para que de esta forma La fotografía Se vea amplia Y el diseñador No batalle Con los Con los productos Yo estos Estas fotografías No me van a funcionar Yo voy a solicitar Nuevas Claramente Aquí se ven Que están cortadas Ahorita voy a usar Esta nada más Porque es la más decente La voy a editar Le voy a quitar el fondo Para que de esta forma Pues Pues se puede hacer Algo de portada En lo que se Se trabaja Lo demás Porque Ya tenemos Varios días Esperando El material Y ya queremos Arrancar este proyecto Recuerda que Si tú no tienes Que te administres Tus redes sociales Comuníquete A inteligente digital Más de 10 años De experiencia Que tal el comercial Verdad Y aquí empiezo Yo mi magia Miren Pum 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 A Recortar Esta parte La imagen La imagen La fotografía Igual es de muy baja calidad Vean como se ve Todo pixeleado Como le digo Un diseñador Trabaja O bueno Yo no soy diseñador Pero Pues Un analista Un Un estratega Trabaja con lo que Tiene en la mano Al final del día Pues somos como Un perfil de ingeniero Yo soy un informático Y este Y tenemos que Brindar soluciones Si No Pretextos Yo no le puedo decir Al cliente Es que no inicié Tu proyecto Porque me hace falta Fotografías No Que vea que está La intención O sea Usé esta fotografía Porque fue la mejor Si Y de esta forma Pues ya el cliente Va a decir Ah no Pues si está chambeando Pero Pues Le hace falta Más material Ok Yo no les voy a decir Nada de lo que estoy Haciendo ahorita Aquí en Photoshop Porque pues No es un video De Photoshop Además que yo ya les dije Yo no soy diseñador Pero les puedo resumir Que le quité El fondo Transparente ¿Ya lo vieron? Si Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vamos a ver si la puedo utilizar Ok Le vamos a dar Control Guardar Aquí le vamos a cambiar La imagen Vamos a subir una imagen Aquí vamos a quitarla Esta Ok Fotos Ya me acordé Ya estoy recordando Archivo Subido Subir archivo Aquí subo mi archivo ¿Ya vieron? Después de darle tanta vuelta Como ya tenía rato Que no usaba este programa Bueno Este Esta aplicación Pues si es complicado Recordar luego ¿No? Y voy a pasar Este aquí Fíjense en el cambio de foto Miren ¿No? Pues Pues se trabaja Con lo que hay De hecho yo creo que hasta La voy a editar un poquito mejor ¿No? Yo creo que Este pastel No No De plano No me va No me va a funcionar Voy a añadir uno Uno de stock Porque definitivamente Porque ustedes están Tratados para brindar Resultados Y si la fotografía No me transmite Como es el caso ahorita Pues no vamos a tener Los resultados adecuados Pastel Francés A ver si me aparece algo No hay nada De pastel francés Dios Es muy complicado Trabajar sin el material Porque Tardamos mucho Tardamos muchísimo En cuestiones de De creatividad Porque pues el material No nos da Las fotografías Son importantes señores Las fotografías Son muy importantes Revísenla Que cumplan Con los requisitos Ok Y voy a poner este Miren Este está bien bonito Este está bien precioso Yo sé que este No tal vez no sea El giro pastel Pastelero que buscamos Pero Pues es lo más cercano Que tenemos A un pastel decente Ok O podemos poner este De fresas Miren Este está más bonito Este voy a poner Ese es el que voy a poner Recuerda suscribirte A nuestro canal Estamos tratando De darle Un poquito De tono Más Más fresco Al canal Créanme Que me esfuerzo Para que ustedes Tengan entretenimiento Y conocimiento Vamos mejorando Día tras día Miren que bonito Que diferencia Fotografía Que chulada Dios mío Que chulada Vamos a darle aquí Y círculo Guardamos PNG Transparencia Está algo pesada La imagen 6400 La vamos a hacer Más pequeña La vamos a hacer De 1000 1000 Para que no pese tanto Porque si no Va a tardar horas En subirse Guardar Ya vieron Más rápido El procesamiento Aquí está Muy bien Ya tenemos La imagen Ahora si me dirijo A Canva Y voy a subir La imagen Ya vieron Como es Ya es más rápido Porque pues ya sé Donde irme Ya sé que moverle A la plataforma Voy a quitar Esta Y voy a poner Esta Ah si claro Por supuesto Miren Claro que se ve Muy y totalmente Diferente Bien Vieron El cambio Tan brutal Que le dio Nada más Una simple foto Por eso es importante Que nosotros Trabajemos la foto Esta portada Se va a cambiar Yo tengo la idea De meter Un video Con el postre Dándole vueltas Pero le tengo Que proponer Al usuario O al empresario La idea Que traemos Para tu foto De portada Pero aquí En Canva Hemos cumplido Vamos a descargarla Vamos a darle En PNG A ver si ahora Se me deja Miren Ya vieron Como ya no tengo Elementos Premium Pues ya Ya puedo Preparar esto Miren Aquí ya está Alta repostería Perfecto Ahora me voy A mi fanpage Vamos a la fanpage Y la vamos a aplicar De una De una De una Para que de esta forma ¿Dónde está Más fanpage? ¿No les pasa Que luego en facebook Como todos Todo cambió Nada es igual Se pierde Pues a mi me pasa Ahorita Porque ya estaba Muy acostumbrado A la versión anterior Elegir una foto No No editar Y subir una foto Correcto Y aquí nos vamos A las descargas Aquí está Abrir Yo me centré En esta foto De portada ¿Por qué? Porque esta foto De portada Estoy seguro Que va a cumplir Con los requisitos De que sea Responsiva Vamos a guardar cambios Vamos ahora A visualizar La fanpage En el celular Ok Nos vamos A celular Nos vamos A celular Yo le puedo Lo puedo checar Desde aquí Pero sinceramente La versión responsiva No es la misma Que se muestra En el celular Porque como que Cambia el diseño De la versión Responsiva Miren Aquí está Yesiva Queries Excelente Miren Ya vieron Aquí está Me dice que sigan Los próximos pasos Pero Se ve Se ve Se ve Se ve Vieron como se ve Aquí el pastel Aquí está Miren Y el texto Correcto Ahorita les voy a dejar Aquí en la descripción Como van los avances De esta fanpage Para que ustedes vean Pero lo importante Es que ustedes tomen en cuenta Estos puntos Para su foto de portada No olvides Suscribirte a nuestro canal Seguirnos En nuestras redes sociales Búscanos en Google Como Inteligente Digital Y eso en todo Nuestras redes Hasta la próxima 6 6 7 10 12 7 13 Gracias.